... Con la desaparición de María Hurtado se eleva a 5 el número de personas desaparecidas... ¿Qué te vas a permitir que ella salga aquí? ¿Quieres que darte tanto el pelo? ¿Qué lejas que salga por un hombre que ni siquiera se cree entrar en esa casa? ¡Pumate un cigarrillo, chau! Me sorprende que le fallase la puntería. ¡Gracias! 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 Hola, ¿por qué no te vienes a mi casa? Sí, hoy... ¿ahora? Mira, no, mira, al final no estoy tan cansada, es que estoy un poco nerviosa y no puedo dormir. Es que no se perdió.